Buenos días con todos chicos. A ver, el día de hoy vamos a hacer el tema de operaciones combinadas dos, que es una continuación de la clase pasada que hemos venido haciendo, que era relacionado a los casos reales, ¿no? Cómo se sumaba, se restaba en precio de venta, precio de costo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una continuación de esos temitas y ustedes primero van a intentarlo. ¿Está bien? Comencemos. ¿Qué dice la uno? Bueno, entre ocho personas tienen que pagar por partes iguales 400 soles. Como algunas de ellas no pueden, las restantes tienen que aportar 30 soles más cada una. ¿Cuántas personas no pagaron? A ver, entonces le voy a dar tres minutos para que lo intenten, ¿está bien? Y luego lo resolvemos juntos. Es que me dicen sus respuestas, por favor. ¿Está bien? Le doy tres minutos, ustedes pueden. A ver, ¿cómo resolveríamos el ejercicio? ¿Qué te dice? Entre ocho personas tienen que pagar por partes iguales 400 soles. Pero te dicen, como algunas de ellas no pueden, las restantes tienen que aportar 30 soles más cada una. ¿Cuántas personas no pagaron? A ver. Entonces, son ocho personas. Vamos a suponer que son así. Estas ocho personas las voy a llamar A1, A2, A3, A4. Lo voy a poner así para que lo entiendan, ¿ya? Porque de repente, si lo pongo de manera general, lo van a entender, ¿ya? El A1 es una persona, A2 la segunda y así. A7 y A8. Entonces, son ocho personas. Estas ocho personas tienen que pagar por partes iguales 400 soles. Entonces, si el total es 400 soles, ¿qué tienen que pagar los ocho? Y te dice que tienen que pagar por partes iguales. ¿Cuánto tienen que pagar cada uno? Si tú quieres saber cuánto quiere pagar cada uno, ¿qué haces? Entonces, el total lo divides entre la cantidad de personas. 400 entre 8, 50. ¿Qué significa? Que cada uno tiene que pagar 50 soles para que la suma total que reúnan, ¿cuánto tiene que ser? 400. Eso es lo que debería haber pasado. Que cada uno de ellos pagará 50. ¿Pero qué pasó? Te dice, como algunas de ellas no pueden, las restantes tienen que aportar 30 soles más cada una. Entonces, profe, ¿yo sé la cantidad que aportaron y no aportaron? No. Como no sabes, vamos a poner que X personas no aportaron, que aportaron. ¿Está bien? Entonces, se supone, se supone que esas, dice, que no pueden, tienen que aportar. Dice, como algunas de ellas no pueden, las restantes tienen que aportar 30 soles más cada una. Entonces, esas personas que aportaron, solamente aportaron 50 soles al inicio. Pero como otros no pudieron aportar, tuvieron que aportar 30 soles más. Pero cada uno, por lo tanto, se multiplicaría 50 más 30 por la cantidad de aportantes. Y eso que te tiene que dar obligatoriamente el total que tú quieres, que es 400. Sería 50 más 30, 80. 80 por X es igual a 400. Por lo tanto, el 80 pasa a dividir, X vale 5. ¿Qué significa? Que solamente 5 han aportado. ¿Y cuántas personas no pagaron? 3. ¿No? O sea, profe, estos 5 de acá aportaron 80 soles y estos 3 no fueron los que aportaron. Sí. ¿Está bien? Listo. Entonces, la respuesta sería 3. Porque te dicen, ¿cuántos no pagaron? 3. ¿Está bien? Ya está bien, Flayana, no te preocupes. Gracias por el aviso. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Dudas, consulta? ¿Dudas, dudas? Listo. Vamos a la 2. Si hay alguna duda, pregúntela. Si hay alguna duda, pueden preguntar. Vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? En un colegio se encuentran 63 alumnos, entre hombres y mujeres. En un determinado momento juegan en parejas un hombre y una mujer, excepto 17 mujeres, que se van a tomar aire. ¿Cuántos hombres habían en la reunión? A ver. ¿Cuántos hombres habían en la reunión? ¿Cómo sería? ¿Cuántos les salió? A ver. ¿Lo han resuelto todavía? ¿Cuántos serían? A ver. Le voy a dar 2 minutos. Para que lo intenten. ¿Está bien? ¿Está bien? 2 minutos le doy. A ver. Dice, en un colegio se encuentran 63 alumnos, ¿no? Enferentes y mujeres. O sea, el total de hombres más mujeres es 63. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando están en parejas, cuando están en parejas o cuando juegan en parejas, un hombre y una mujer, dice que excepto 17 mujeres que se van a tomar aire. O sea, esas 17 mujeres no juegan con nadie, porque están jugando un hombre con una mujer, no es como que Pedro y Florianas están jugando, José y Antonella, así, ¿no? Están jugando uno a uno. ¿Eso qué significa? ¿Cómo están jugando uno a uno, uno a uno, uno a uno, y al final quedan 17 mujeres? Entonces, significa que hay 17 hombres que no tienen parejas con 17 mujeres. Ahora, ¿nosotros sabemos la cantidad de hombres y mujeres que están jugando por pareja? No sabemos. Pero sabemos que son iguales esas cantidades. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la cantidad de mujeres, en total, es 17 más que la cantidad de hombres. ¿No es así? Porque, a ver, la cantidad de hombres es toda esta, ¿no? Estoy suponiendo que acá hay puntitos, pues, ¿no? Entonces, ¿la cantidad de hombres qué significa? ¿Que es igual a quién? Digo, ¿la cantidad de mujeres es igual a quién? ¿A hombres más 17? ¿Y ahí saco una relación? ¿No? Ahí puedo sacar una relación. Mujeres es igual a hombres más 17. Y por ahí algunos están diciendo, ¿no? Ah, pero entonces sería como simplemente reemplazáramos. Algunos han dicho, ¿no? Algunos han puesto esta formulita. H más H2H. El 17 pasa a restar. Pusieron así, ¿no? ¿Hombres va a ser igual a quién? A 63 menos 17 sobre 2. ¿No? Algunos me han puesto eso. Ahí está. ¿Cuántos hombres hay entonces? Entonces, restamos todo acá. Te sale 23. ¿No? 46 entre 2, 23. ¿Cuántos hombres también en la reunión? 23. ¿Está bien? Listo. Entonces, por ahí algunos lo han hecho de una manera un poco práctica, ¿no? También está bien. No hay un problema. Listo. Vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? 30 alumnos decidieron ir de paseo. Como 6 de ellos no tenían dinero, cada uno de los restantes pagó 15 soles, cubriendo el costo total. ¿Cuánto más pagó uno de estos últimos? Ahí veamos. Es muy parecido a la 1, por si acaso. Si es que, inténtenlo a ver. Entonces, me están diciendo que 30 alumnos decidieron ir de paseo, ¿no? Te dicen, como 6 de ellos no tenían dinero, cada uno de los restantes pagó 15 soles, cubriendo el costo total. Ahora, no sabemos, profe, el costo total. Claro, pero te están diciendo, ¿qué cosa? A ver, son 30 alumnos. Vamos a ponerlo así. Son 30 alumnos. De los cuales una cantidad que no conozco, ¿no? Dice, como 6 de ellos no tenían dinero, te están diciendo, cada uno de los restantes pagó 15 soles. O sea, 24 alumnos tienen dinero. Pero 6 alumnos no tienen dinero. ¿Pero qué pasa? O sea, si los 30 quieren viajar, tienen que pagar un costo total, se supone. Entonces, por 30 alumnos, se paga, supongamos, X soles. ¿Verdad? No conozco la cantidad que se va a pagar. Pero el costo por 30 para que viajen es X soles. Ahora, pero como dicen que 6 no pueden pagar, los demás tienen que cubrir ese dinero. O sea, cada uno de los restantes pagó 15 soles. ¿No? Entonces, los 24, ¿cuánto pagaron? 15 soles cada uno. Entonces decimos, ¿cuánto sería entonces la relación? Fácil. Si cada uno pagó 15, ¿cuánto pagaron en total los 24? 24 por 15. Y eso que equivale al precio, al costo que van a pagar. O sea, X soles. ¿Cuánto sería 24 por 15? Sería 360, ¿no? O sea, el costo total de esto, ¿cuánto sale? 360 soles. Pero eso te piden a ti. No, te están diciendo cuánto más pagó uno de estos últimos. Entonces, ¿cuánto era el precio que ellos debían de pagar de verdad? Entonces, lo que debieron de pagar todos era 300 el total, 60, sobre la cantidad total que la enfrenta. ¿Cuánto tuvo que haber pagado cada uno? 12. 12 soles, ¿no? Estoy dividiendo el, supuestamente, el precio, el costo total, entre la cantidad de alumnos. Y entonces, 12 soles tuvieron que haber pagado cada uno. Pero como 6 alumnos no tenían dinero, tuvieron que pagar 15 soles cada uno de los que sobraron. O sea, 24, ¿no? Los 24. ¿Cuánto pagaron de más estos últimos, estos chicos que pagaron? 15 menos 12. 3. ¿Qué significa? Que pagaron 3 soles más para que todos puedan viajar, todos puedan viajar, ¿no? Eso es lo que a veces pasa, ¿no? En los viajes de promoción, así, ¿no? Hay algunos que dan más para que todos puedan viajar en el paquete completo. Listo. Vamos a la número 4, chicos. ¿Se entendió, no? O hay alguna duda. Si hay alguna duda, me preguntan. Duda, consulta, queja. ¿Se entendió? Vamos a la número 4. ¿Qué dice la 4? Pedro Rodríguez. Un ratito, déjenme buscar su nombre. Pedro Rodríguez Miranda. Necesita saber el peso total de 5 cajones. Sabiendo que el primero pesa 713 kilogramos. El segundo pesa 17 kilogramos menos que el primero. El tercero, 18 kilogramos más que el primero. Y el segundo juntos. El cuarto, 365 kilogramos menos que el tercero. Y el quinto pesa 2 kilogramos menos que el cuarto. ¿Ya? Entonces, él dice que necesita saber el peso total de los 5 cajones. Eso es lo que te están pidiendo. Ya que estamos con el tiempo, vamos a hacerlo juntos. ¿Ya? Vamos a hacerlo juntos. Porque son 8 ejercicios. O 6, ¿no? Son 6. Sobramos la cajones. A ver. Entonces, profe, ¿cómo lo planteo? Te dicen que el primero pesa 713 kilogramos. Y ves una coma. Por lo tanto, voy a decir el primer cajón. Siempre enfócate en las comas, ¿ah? Porque las comas son muy determinantes para saber entender o saber leer también. ¿Ya? Si tenés cuidado. Listo. Luego te dice, el segundo pesa 17 kilogramos menos que el primero. Por lo tanto, ¿cuánto pesa el segundo cajón? Si yo digo que pesa 17 kilogramos menos, ¿qué significa? Que el primero, ah. Sería 713. Menos 17. ¿Cuánto sale esa resta? A ver, este, Luana. A ver, Luana. ¿Cuánto sale 713 menos 17? Luana, Luana. Me voy a preguntar a los que no están participando. Quería ver. Luana, Kiara. José Alonso. Josué Fabiano, por ahí. Ya, muy bien, a tu realidad. A ver, Luana, ahí, por ahí están, están vivos. José Alonso. ¿Estás ganando, José Alonso? 696. Muy bien. Entonces, ¿cuánto pesa el segundo cajón? 696 kilogramos. El tercer cajón. Dice el tercero, 18 kilogramos más que el primero y el segundo. Juntos. O sea, el tercer cajón. Pesa más. A ver, un ratito. Sería así. Pesa más, ¿no? ¿Cuánto? 18 kilogramos más. O sea, 18 kilogramos. Más que el primero y segundo juntos. O sea, que la suma de esos dos. Estoy interpretando. ¿Cuánto sería esa suma? A ver, para los que juegan Free Fire, ¿cuánto es esa suma, por favor? ¿No? A ver. Tendría que ver si respondían cuando hablaba de Free Fire. A ver. Entonces, ¿cuánto sabe la suma de estos tres? Supongamos que eso es lo que pesa. No sé. Las armas, supongamos. A ver, ¿cuánto suma el peso de las armas? A ver, de Free Fire. ¿Cuánto sería? No será mejor cuánto. ¿A cuánto? ¿Cuánto sería el costo así para abrir, para conseguir un arma así por medio de diamantes? ¿Es así? Ya, no importa, no importa. ¿Un esquí permanente o por días nada más? Ya, no importa, Pedro. No importa esa, esa rena. Entonces, sigamos. A ver. Vamos al cuarto cajón. En el cuarto cajón, ¿qué te dice? El cuarto es 365 kilogramos menos que el tercero. ¿Ya? O sea, que pesa menos que el tercero. Entonces, decimos. El tercero pesa 1.497. Como pesa, 365 kilogramos menos. Sería menos 365. Y ahí sería su peso, ¿no? ¿Cuál sería la resta de eso? 1.427 menos 365. ¿Cuánto sería? Son restas, ¿ah? Ni siquiera estoy preguntando cosas difíciles, ¿ah? 1.000. ¿Cuánto? 1.000. 1.062. 1.062. 1.062. 1.062 kilogramos. Listo. Vamos al quinto cajón. En el quinto cajón, ¿qué te dice? Pesa 2 kilogramos menos que el cuarto. Allá, pues. El quinto pesa 1.062. Pesa 2 menos. O sea, 1.062 menos 2. Este es el más difícil. Pedro, vamos. Lúcete. ¿Cuánto sería? Pedro, es tu pregunta, vamos. Pedro. 1.060. Muy bien, 1.060. ¿Ya ves? Es tu pregunta, por si acaso. Entonces, Pedro, ¿cuánto pesaban tus 5 cajones? A ver, el primer cajón pesaba 713 kilos. El segundo, 696 kilos. El tercero, 1.427 kilos. El cuarto, 1.062 kilos. Y el quinto, 1.060 kilos. ¿Cuántos salen entonces de la suma? ¿De todo o total? Total, total. ¿Por qué es lo que te piden? Por ahí me dicen que sale 4958. Vamos a confiar. Sale la B entonces, ¿ya? Porque te piden la suma de los 5. ¿Está bien? La respuesta, la B. Voy a confiar en sus respuestas, por si acaso. No lo estoy sumando, pero tienen que sumarlo ustedes. Listo. Vamos a la número 5. ¿Qué dice la 5? Un comerciante compra la docena de lapiceros a 24 soles. Y por cada docena que compra, le obsequian 2. Si compra 15 docenas y vendió todos los lapiceros a 3 soles cada uno, ¿cuál sería su ganancia? Ya que estamos con el tiempo, vamos a hacerlo juntos. Te dice que cuando tú compras una docena de lapiceros a 24 soles, dice por cada docena que compra, le obsequian 2. O sea, eso es lo que usualmente pasa en los mayoristas, ¿no? Te venden cosas al por mayor, pero dicen, ¿sabes qué? No te voy a rebajar el precio, pero te voy a regalar algo más. ¿No? Porque al final tú lo vas a vender eso, bueno, como segundo vendedor. Entonces, por una docena, que es una docena es 12 lapiceros, ¿no? Una docena es 12 lapiceros. ¿Cuánto cuesta? 24. Ya. Pero, por cada docena, o sea, por cada 12 lapiceros, le obsequian 2 más. O sea, acá hay 2 lapiceros extras de regalo. ¿Está bien? Acá hay 2 lapiceros extras de regalo. ¿Qué te dice? Si compró 15 docenas, ¿qué significa? Si compró 15 docenas, ¿cuánto le costó? Eso es lo primero que tenemos que enfocarnos. Si le compró, a ver, 12 lapiceros es una docena. Vamos a enmarcarlo como una docena. Si una docena es 12 lapiceros y yo he comprado 15 docenas. ¿Cuánto? ¿A cuánto me lo vendieron? Si una docena es a 24, ¿tú qué haces para hacer cuánto es 15 docenas? Multiplicas, ¿no? 15 por 24, para hallar la cantidad del precio que te costa 15 docenas. ¿Cuánto es 15 por 24? Help me. Someone help me. 200. Ya, esa es la respuesta total, creo, ¿no? ¿Cuánto es 15 por 24? 360. 360. 360. 360. Muy bien. Por lo tanto, 15 docenas, ¿cuánto me costó comprarlo? 360 soles. Entonces, para continuar con el ejercicio, nos volvemos a conectar porque el tiempo del zoom está... A ver, profe, entonces, 15 docenas me cuesta 360 soles. Pero lo que me importa a mí, ¿qué cosa es? Se dice que él vendió todos los lapiceros a 3 soles cada uno. O sea, luego de comprarlos, o sea, este es el costo, ¿no? El precio de costo por el lapicero son 360 soles. Pero no hay que olvidarnos de algo, si por una docena te regalan 2 lapiceros, ¿cuánto te van a regalar por 15? Te van a regalar 30 lapiceros, ¿no? Si por una docena te regalan 2, simplemente digo, entonces, por 15 me van a regalar 2 por 15. ¿Qué serían 30 lapiceros? Entonces, te están regalando 30 lapiceros, por si acaso. Ya, entonces, yo tengo 15 docenas de lapiceros más 30 lapiceros de regalo. Dice, si vendió todos los lapiceros a 3 soles cada uno, ¿cuál sería su ganancia? Entonces, ¿cuántos lapiceros tiene en total? 15 docenas más 30. Pero 15 docenas, ¿a qué es igual? A 15 por 12. Más los 30 que tiene. 15 por 12 sería 180. Más 30, 210. ¿Cuántos lapiceros entonces tiene? 210 lapiceros. En total, él tiene 210 lapiceros. ¿Pero a cuánto lo vende? Lo vende a 3 soles cada uno. Si un lapicero está a 3 soles, ¿cuánto estará 210? Sería 210 por 3, ¿no? Sería 630 soles. O sea, esperen, pero esto no es la ganancia. Esto es lo que lo vendió. O sea, cuando él vendió los lapiceros, sacó 630 soles. Pero esa no es su ganancia, porque esto es el precio de venta. ¿No? El precio de venta del total, ¿cuánto es? 630. Si tú quieres saber cuál es la ganancia, restas el precio de venta menos el precio de costo, que esto es igual a la ganancia. ¿Cuánto sería eso? 630 menos 360, que sería 270 solcitos. Por lo tanto, ¿cuánto ganó? Ganó 270 soles. Listo, entonces, para los que quieren ser empresarios por ahí, o de repente van a vender algo, ya saben, ¿no? Cuando son mayoristas, siempre se tiene que regalar algo, hacer una pequeña rebaja. Va a depender de ti. Listo. Vamos a la 6, la última. ¿Qué es la 6? Se sabe que 100 peras cuestan lo mismo que 20 naranjas y 40 manzanas. Si cada naranja cuesta 3 soles y cada manzana 2 soles, ¿cuánto cuesta 5 peras? Entonces, usualmente a estos ejercicios les recomiendo que hagan esto. 100 peras cuestan lo mismo que 20 naranjas. Entonces vamos a poner así. 100 peas es igual a 20 naranjas. Ya, cuesta lo mismo, dice, ¿no? Y igual a 40 manzanas. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Como es muy grande la diferencia, o sea, son muy grandes para hacer comparaciones, ¿qué te parece si a todo lo divido entre 20? A todo, ¿ah? Si bien, no solamente va a todo. ¿Por qué lo divido entre 20? Para que la comparación sea un poco más fácil, pues, ¿no? Entonces digo. 100 entre 20, 5. Peras. ¿Es igual a quién? 20 entre 20, 1 naranja. 40 entre 20, 2 manzanas. ¿Qué te estoy diciendo entonces ahora? Ahora es más fácil. Lo interpreto. 5 peras cuestan igual que una naranja, igual que 2 manzanas. Más fácil, ¿no? Ahora, si yo te digo, si cada naranja cuesta 3 soles, ¿no? Una naranja está a 3 soles. Y cada manzana cuesta 2 soles, ¿cuánto cuesta 5 peras? Ah, no, 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 no. Me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Aunque está bien todo, ya. A ver, está bien lo que hice, pero me equivoqué en leer algo. O, me equivoqué en leer algo. Que la, que el enunciado te dice. Se sabe que 100 peras cuestan lo mismo que 20 naranjas y 40 manzanas. ¿No? O sea. Sería suma. ¿No? Acá está. Sería suma. O sea, los dos juntos cuestan igual que 100, que 100 peras. ¿No? Hay lapsos mío. Entonces, lo corrijo. Lo corrijo. Entonces, profe, entonces la división de 20, ¿no hay ningún problema? ¿Sigue igual? Sigue igual. No te preocupes por eso. ¿Está bien? No te preocupes por eso. Eso no cambia. Ahora, volvamos a lo que estábamos antes. Entonces, luego de haber cambiado el enunciado, bueno, haber cambiado la forma que estaba resolviendo. Digo, si cada naranja cuesta 3 soles y cada manzana 2 soles. Entonces, acá hay 2 manzanas. Si una manzana está 2 soles. Sería 2 por 2, 4, ¿no? 1 por 3, 3. Entonces, sería 3 soles más 2 por 2, 4. 3 más 4, 7. O sea, 7 soles. ¿Puede ser que es igual a 5? A 5 peras. ¿Cuánto están 5 peras, entonces? 7. 7 soles. ¿Está bien? Entonces, recuerden, esta N, esta N, ¿qué representa? El precio de una naranja. Esta M, ¿qué representa? El precio de una manzana. Esta P, ¿qué representa? El precio de una pera. ¿Está bien? Entonces, hay que leer bien, ¿no? Ahí me había confundido leer, ¿no? 100 peras cuestan lo mismo que 20 naranjas y 40 manzanas. ¿No? El I es importante. Por lo tanto, la respuesta sería 7 soles. Porque justamente te piden eso, ¿no? ¿Cuánto cuestan 5 peras? 7. 7 soles. 7 soles. Listo. Muy bien, chicos, chicas, chiques, chicoritas, chiquis, truquis. Eso sería todo por hoy. ¿Sí? Es un tema muy usado para lo que es comercio, ¿no? O sea, a veces cuando haces comparaciones o trueques, por ejemplo, ese tipo también se puede hacer con trueques. En Argentina, por ejemplo, actualmente, debido a la mala situación económica que tiene, hacen trueques. ¿Y el trueque qué consiste? Yo te doy algo y tú me das algo, ¿no? Yo de repente te doy, no sé, pues mi laptop y tú me das tu casa. Algo así. ¿No? Entonces, profe, entonces no hay un valor definido en el trueque. No, porque para mí de repente tu casa puede valer 100 soles o 5 soles. Y yo te digo, ¿sabes qué? Yo te doy mi calculadora y tú me das tu casa. Entonces, como el trueque a veces no sonaba muy justo, porque a veces los freques no son justos, hay que ser sinceros. Entonces, por eso se creó el dinero. A partir de eso, para que sea un poco más justo, en teoría, todo eso, ¿no? De que con una unidad de moneda se vuelve más justo el intercambio de cosas o las compras de algo, ¿no? Pero bueno, eso es algo de historia. Así es que vamos a despedirnos. Hasta acá quedaría la grabación.